Es viernes y tenemos un nuevo Q&A Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estoy grabando por la mañana antes de irme a la radio, a Radio Marca y bueno, ¿qué os voy a contar de esta semana, no? Antes de empezar pues solo puedo contar cosas increíbles, una semana muy mágica, que estaba yendo muy bien con los vídeos la verdad, estaban funcionando muy bien, estábamos conectando y bueno, pues uno de ellos, el de Messi, pues provocó un terremoto absoluto, un terremoto absoluto que ha provocado que muchos medios se hayan puesto en contacto conmigo que haya colaborado con bastantes, en algunos casos os vais a enterar, en otros no tanto, porque no podéis estar a todos, lógicamente pero sobre todo esa participación en el chiringuito que, bueno, pues que la verdad que me ha expuesto mucho públicamente y que creo que salió muy bien también he participado en el programa, vamos, en el canal de YouTube Cracks que, bueno, pues ha sido todo un honor, un canal increíble de YouTube Fútbol y que también me ha mostrado ante muchos de vosotros y que me estáis conociendo gracias a esa participación y nada, simplemente agradeceros a todos, pues pues todos los que os habéis unido esta semana, que os habéis suscrito al canal que habéis apoyado los vídeos con visualizaciones, con likes, con comentarios muchísimas gracias porque esta semana tan increíble habría sido imposible sin vuestro apoyo quiero, como siempre, empezar dando las gracias con eso y, bueno, pues animándoos a suscribiros a los que todavía no lo estéis que veáis algunos vídeos, porque es una forma de apoyar muchísimo al canal, ¿no? es el que crezca el número de suscriptores, pues a YouTube le manda la señal de que este canal va a ir para arriba, ¿no? y no me enrollo más, que me tengo que ir a la radio, como comento y me voy a poner con las preguntas, ¿no? con las seis preguntas que he seleccionado para hoy y voy a empezar con una de Varane, ¿no? me preguntan si, ¿qué ganaría Varane yéndose gratis el año que viene? ¿no? ¿cuál es la ventaja que tendría en cuanto a salario? pues, es bastante fácil de determinar, ¿no? los jugadores que llegan libres, como por ejemplo David Alaba suelen negociar con el club que les ficha una prima de fichaje, ¿no? una prima de fichaje que viene no a sustituir exactamente el precio de traspaso que se ahorraba el equipo pero sí a recompensar al jugador por elegir bueno, pues a ese equipo para jugar teniendo todas las opciones libres del mercado porque precisamente cuando uno está sin contrato puede elegir dónde jugar, ¿no? así que así que sí, esa prima de fichaje se suele destilar con los jugadores importantes, obviamente y sería una ventaja para Varane, ¿no? Varane podría llegar, pues, a cualquier equipo el año que viene firmar un buen contrato y al mismo tiempo exigir una prima de fichaje, pues que podría ir en torno perfectamente a los 20 millones de euros, ¿no? así que, bueno eso no deja de ser más salario, ¿no? más salario que recibes de golpe al principio y te da, bueno, pues te permite de alguna manera en el caso de Varane que ha estado seguramente cobrando durante los últimos años algo menos de lo que su jerarquía a lo mejor exigía pues te permite recuperar parte de la diferencia, ¿no? de alguna manera con esa prima de fichaje de todas maneras lo de Varane hay que estar atentos se habla de un acuerdo muy cercano con el Manchester United veremos, ¿no? veremos qué ocurre lo del PSG no parece tan cercano porque parece que Ramos va a ir para ahí habrá que estar atentos en el canal, ¿no? a ver cómo se desarrolla el tema de Varane pero bueno yo creo que todavía hay muchas cosas que contar con el de Varane tanto este verano como a lo mejor el siguiente ya veremos, ¿no? la siguiente pregunta va en torno a qué jugador ha superado mis expectativas de los Bounds de los que he visto en el Madrid toda mi vida y qué jugador se ha quedado muy por debajo me decepcionó más entre los que me decepcionaron más tengo que decir dos porque es que es imposible dejarlo en uno hay dos claramente que se llevan la palma que son Kaká y Hazard de Hazard bueno, ¿qué os voy a decir? lo hemos comentado muchas veces en el canal no creo que hace falta que lo explique yo mucho venía como auténtico crack mundial del Chelsea después de darle una Europa League prácticamente el solo hizo una final descomunal venía después de de, bueno pues de hacer un gran mundial también con Bélgica y se cayó completamente ¿no? se cayó se ha caído completamente las lesiones bueno pues todas las circunstancias que han influido que no hace falta que os vuelvo a explicar de Hazard se ha quedado muy por debajo de mis expectativas lógicamente es un jugador vamos era un jugador absolutamente maravilloso diferencial atractivo de ver era era un jugador que bueno pues que venía a mejorar muchas cosas en el Madrid y sin embargo pues se nos está quedando por el camino ¿no? y Kaká Kaká era un jugador pues que pues del mismo estilo ¿no? en ese sentido un balón de oro un jugador que además estéticamente muy bonito de ver diferencial divertido con desborde con potencia con gol con disparo y llegó al Madrid y lo cierto es que también una lesión pudo influir tuvo una lesión de rodilla aunque que le paró en seco pero pero la sensación es que el Kaká que nos vendió el Milan ya no era el Kaká que estaba en su en su premium que estaba en su top ¿no? a pesar de que vino con 27 años ¿eh? no vino especialmente mayor tampoco pero bueno ya sabéis que hay jugadores que a partir de determinada edad pierden cierto punch y ese punch es lo que les hacía marcar la diferencia ¿no? en el caso de Kaká pudo ser perfectamente eso pero vamos yo recuerdo que en el verano en el que vienen Kaká Benzema Cristiano Ronaldo Sabia Alonso bueno un montón de jugadores el fichaje que más ilusionaba a mucha gente era el de Kaká antes que el de Cristiano ¿no? para que pongamos en contexto las expectativas que había con este jugador ¿y qué jugador ha superado mis expectativas? pues bueno he seleccionado uno después de verle es decir para mí superar mis expectativas es o tenerle muy visto antes del Madrid y que de repente dé un rendimiento increíble en el Madrid o que empiece en el Madrid de una manera que a mí no me convence mucho ¿no? y de repente pues emerja ¿no? entonces al margen del caso militado que está en ese proceso por supuesto lo que pasa es que hay que darle un poco más de tiempo porque porque bueno en el Madrid lleva un gran nivel tres meses yo diría Marcelo ¿no? Marcelo fue un jugador que vino en la 2006-2007 en enero no jugó prácticamente nada en ese final de liga que el Madrid gana con Capello y la siguiente temporada sí que empieza a jugar y desde el principio muestra buenas maneras buenas condiciones pero yo no podía imaginar de verdad en ningún caso que estábamos que estábamos ante el mejor lateral izquierdo del mundo para la siguiente década no lo podía imaginar ¿no? no le veía yo tantas condiciones como para convertirse en eso ¿no? y lo cierto es que yo creo que con la llegada de Mou se estabiliza o sea empieza a convertirse en el mejor lateral izquierdo del mundo y bueno pues hasta hasta 2018 ha dado un rendimiento increíble ¿no? sideral así que te pondría ese ejemplo ¿no? creo que es el que mejor encaja en este caso una pregunta técnica ahora de las que os gusta que os explique y es que me preguntan que si cedes a un jugador la amortización de ese año si cuenta o no para el límite salarial sí que cuenta sí que cuenta cuando tú cedes a un jugador ese jugador es de tu propiedad y por lo tanto si es de tu propiedad tú tienes que hacer un apunte contable que tenga en cuenta la amortización de ese año y eso no te evita digamos que eso esa parte de amortización anual cuente para el límite salarial un ejemplo Jovic por ejemplo Jovic ha estado cedido y su gasto digamos por amortización la amortización de ese último año que han sido de unos 10 millones ha seguido contando para el límite salarial lo que no cuenta es el salario si lo paga el otro equipo ¿no? ahí esa parte sí que te la ahorras si tú no le pagas el salario lógicamente esa parte no cuenta pero la parte que tiene que ver con amortización sí ¿vale? sigue contabilizando y por lo tanto bueno pues hay que tener cuidado con lo que uno ficha porque las amortizaciones siguen y van reduciendo de alguna manera ese límite salarial después me preguntan qué me parecería Rüdiger como opción para para el central del Madrid dado que termina contrato en 2022 a ver la temporada de Rüdiger sobre todo desde la llegada de Tuchel ha sido increíble ¿no? ha sido bueno pues uno de los centrales del año ¿no? a partir de ese momento sin ninguna duda creo que la Champions del Chelsea le tiene a él como uno de los protagonistas ¿no? la eliminatoria que hace contra el Madrid es bestial la final creo que ha estado un nivel muy alto como digo ¿no? en la Eurocopa no me ha convencido tanto su Eurocopa no me ha convencido tanto su Eurocopa más bien me ha recordado más al Rüdiger que yo tenía en mente ¿no? antes de la llegada de Tuchel un Rüdiger más inseguro menos contundente ¿no? en muchas ocasiones más blando ¿no? y eso es a lo que me ha recordado ¿no? en la Eurocopa de Rüdiger sin haber sido un desastre absoluto pero no me ha terminado de convencer ¿no? entonces con Rüdiger lo que hay es una duda legítima yo creo de si se trata de un jugador que en un contexto muy determinado como es el del Chelsea con tres centrales con un entrenador que está muy preocupado por esa solidez defensiva con un Kante delante que es bueno pues que barre todo con Jorginho también si en ese contexto es en el que rinde o es un jugador que puede ser más global ¿no? que se puede adaptar a diferentes contextos y seguir rindiendo igualmente creo que es una duda legítima creo que este verano no hay ninguna opción de ficharle ¿no? y creo que es bastante probable que el Chelsea consiga renovar finalmente a Rüdiger porque yo creo que van a poner toda la carne en asador para renovarle ¿no? al final es un jugador que en ese contexto ya ha demostrado que se ha adaptado perfectamente así que ni me termina de convencer mucho como fichaje este año ni creo que se vaya a producir porque el Madrid va a priorizar lo de arriba ¿no? y y yo creo además que que es un jugador que me puede dejar ciertas dudas ya digo ¿no? sacándole de sacándole de ese contexto ¿no? así que solo llegando libre el año que viene podría para mí ser una buena opción de cara a la defensa pero bueno no sé si va a renovar o no yo creo que el Chelsea lo va a intentar y lo tendremos lo tendremos que ver lógicamente después una pregunta del Barça y es ¿qué porcentaje le doy responsabilidad a los diferentes agentes que hay dentro del Barcelona para la crisis tan galopante que tienen a nivel económico ¿no? bueno me dicen Bartomeu Messi pandemia a ver yo creo que no sé si cuantificarlo pero Bartomeu tiene una gran responsabilidad obviamente una enorme responsabilidad yo diría un 60% seguramente porque creo que es el que ha tomado una serie de decisiones antes de la pandemia y durante la pandemia que han metido al Barça en este en este hoyo absoluto ¿no? en un hoyo absoluto creo que afirmó salarios altísimos fuera de mercado precios de traspasos también locos se está ahora viendo en la auditoría que encima la gestión no ha sido buena que hay ciertos gastos que no tenían que haber ocurrido le otorgó la gran parte de la responsabilidad un 60% como mínimo ¿no? después el 30% que le doy a Messi no es tanto a Messi sino a la gestión que se ha hecho de Messi particularmente ¿no? creo que Messi está ganando un dinero en el Barcelona que no estaría ganando en otros sitios sinceramente se le está ofreciendo ahora una renovación que yo creo que en ningún caso se le ofrecería por parte de otro club y creo que ese secuestro entre comillas que tiene con el club bueno pues al Barcelona le hace tomar muy malas decisiones decisiones hipoteca en el futuro ¿no? así que le doy un porcentaje de responsabilidad no tanto a él porque él tiene todo el derecho del mundo a pedir lo que crea oportuno sino a la gestión que se hace con él ¿no? y después un 10% de la pandemia porque evidentemente ha sido un acelerador ¿no? el Barça iba camino de esto lo que pasa es que iba más lentamente ¿no? en cuanto ha tenido esa bajada de ingresos tan brutal que provoca la pandemia pues todo se ha acelerado ¿no? ha sido sin duda alguna un acelerador y por lo tanto bueno pues entiendo que también tiene una parte de responsabilidad la pandemia pero como veis pequeño en mi opinión ¿y Laporta? ¿qué pasa con Laporta? Laporta evidentemente ha heredado esta situación dramática seguramente va a tomar medidas para empezar a solucionarla pero las primeras medidas que está tomando Laporta a mí no me están convenciendo nada ¿no? esto de renovar a Messi a costa de todo ¿no? ofreciéndole un contrato histórico ¿no? a nivel deportivo esto de fichar a cuatro jugadores cuando tienes un problema de masa salarial tremenda y tienes que dar salida a muchos y pedirle a otros que se rebajen el salario no creo que sean las mejores medidas para empezar a reducir todo esto y por último me preguntan ¿cómo vería un centro del campo con Pogba Valverde y Odegaard en el Madrid? bueno el tema Pogba es un tema que suele salir mucho voy a aprovechar para contestarlo y después opinan sobre ese centro del campo ¿no? Pogba termina contrato en 2022 situación muy parecida a la de Varane por eso se especuló con un posible truque un salario muy importante y un jugador que en el Manchester United no ha terminado de rendir a su nivel pero que ha hecho una Eurocopa increíble con Francia yo sinceramente creo que sigue sin ser una opción para el Madrid creo que el Manchester United va a intentar renovarle a toda costa que él tiene un salario muy alto seguramente por encima de lo que quiere pagar en Madrid y que y que se trata sin duda alguna bueno pues se trataría su fichaje sin duda alguna pues casi de una apuñalada a Zidane porque Zidane lo ha pedido en varias ocasiones y llegaría justo cuando no está Zidane justo llegaría cuando no está el entrenador que más hubiese querido tenerlo en el Madrid no creo que se vayan a esa circunstancia la verdad es que es que lo veo realmente complicado lo veo poco realista salvo que bueno pues no renueve y obviamente en 2022 es un juego libre y ahí bueno pues ahí el Madrid podría entrar en ciertas condiciones y en cuanto al centro de campo que formaría con Valverde y Odegaard no lo veo muy complementario ese centro de campo veo a tres jugadores que no son de fijar mucho la posición no son de guardarla no son de hacer coberturas sino que son jugadores de mucho vuelo de ida y vuelta y que no tienen un cariz defensivo propio que les permita digamos dar equilibrio al equipo como mínimo con ellos tendría que estar un Toni Kroos o un Casemiro jugadores que son capaces de mantener más la posición de tener un orden táctico y de bueno pues de alguna manera también de ser una referencia en la salida ninguno de estos tres jugadores Pogba, Valverde y Odegaard son referencias en la salida para el primer pase son jugadores normalmente que suelen actuar más entre líneas y que tienen tienen otra vocación así que no lo vería muy complementario la verdad por muy estimulante que suene sin más me despido espero vuestras preguntas para la semana que viene que las podéis dejar en este vídeo si os ha gustado el vídeo dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estéis un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!